Y es que chicos pasamos con noticias más serias ya que Bone ayer se pronunció respecto al comunicado de Estudios Wabi Sabi sobre que alguien ha usado el nombre de los actores para invitar a personas a la industria del entretenimiento y obtener dinero a cambio lo cual chicos es penado por la ley la empresa dijo que tomará acciones legales por suplantación de identidad a todo esto. Se agregó que Bone reposteó este comunicado y añadió textualmente te advierto con buenas esperanzas por favor dejen de hacer esto me has lastimado mucho tus demandas todavía están ahí las viejas historias en la escena todo sigue ahí lo ignoré porque todavía tenía algo de respeto pero si todavía haces esto con otros tendremos que tomar cartas en el asunto. Y bueno chicos él no fue el único que se pronunció respecto a esto ya que el propio Pinyu también se pronunció y estaba realmente muy molesto y dijo que por favor no se metieran más con el estudio ya que van a tomar todas las cartas en el asunto sobre este tema. Y esperamos chicos que hechos como estos no se vuelvan a presentar ya que esto afecta directamente a los artistas y el uso sin consentimiento de su nombre es un delito por favor siempre informémonos desde las cuentas oficiales. Esperamos que los chicos no tengan que volver a pasar por esto y sobre todo que no se lastime de esta forma el trabajo de ellos que triste que Bone haya tenido que poner este comunicado y esperamos que no tenga que volver a pasar por esto así que chicos déjenme saber ustedes que pensaron. Hey espera aún no hemos llegado al final del video pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal continuamos. Y es que agarresen que Mew se lastimó la espalda que bueno no pero sí que le dolía en el evento de hoy para Sparks donde estuvo de invitado pero que le pasó bueno él mismo nos lo va a contar además que proyectos nuevos se vienen vamos a descubrirlo todo así que chicos déjenme saber que pensaron sobre esta preciosa transmisión en vivo que tuvo nuestro querido Mew y es que él nos extraña bueno vamos a verlo déjenmelo saber todo en los comentarios. Missements desde las propias de esta preciosa pacientes, el por stance es el número que fue su ... No puedes, tu expresa pas par aquí, te explicó que ¡Vamos! ¿Todo en el momento? Sí, sí. Me ha ido el momento. ¿Vamos a la noche? ¿Vamos a la noche? ¿Vamos a la noche? ¡Oh! ¡Hasta la noche! Por favor, por fin, yo fui a la noche del fútbol. Me quedé más tarde y yo me quedé más tarde. Pero me quedé por un poco. ¡Oh, me quedé más tarde, me quedé. Si me quedé más tarde. ¡Okay! Y es que más juntos que nunca, que bueno así encontramos al Kao App y esta vez en una colaboración para la revista Pride de la cual ellos son la portada. Y es que chicos, ¿quién no ama al Kao App verdad? Con una química innata y mostrándonos una sesión de fotos cargada de estilo. Sin duda, una imperdible si te gusta esta preciosa pareja. Déjenme saber qué les pareció verlos juntos para esta prestigiosa revista y están listos para la tremenda entrevista que se viene de su mano. Ya salieron algunas partes y realmente va a estar muy muy interesante. ¿Quién más ama al Kao App? Déjenmelo saber todo en los comentarios. Y es que chicos, tenemos novedades de Kinney Portrait de Sirius ya que la empresa encargada de esta serie, Beyond Cloud, reveló todo un video detrás de la preparación de cada uno de los actores. Cómo fueron elegidos, cómo se están preparando y todo lo que se vendrá respecto a esta serie es que chicos, se ve el ardo trabajo que han realizado y también todo el talento y todo el esfuerzo que le están poniendo para sacar a flote esta serie con toda la calidad que está trayendo consigo. Así que chicos, no se olviden pasarse por el canal de YouTube oficial de Beyond Cloud, donde está posteado todo el video de todo lo que hay detrás de la preparación de Kinney Portrait de Sirius. Déjenme saber en los comentarios quién está esperando con ansias de esta serie. Y es que chicos, agárrasen que P. Jenny publicó que mañana tendrá un programa con dos chicos, pero dijo que podíamos adivinar quiénes serán y es que solo nos dio de pista estas siluetas. Y muchos piensan que el de blanco sería Golf, pero ¿quién es el otro invitado? Muchos creían que quizás se trataría de Gon o tal vez Win, o incluso otros dicen que quizás es Kao. Yo creo que chicos, sí es Kao, ya que él estaba usando la camiseta de Vive Studio. Pero chicos, ¿será realmente él o podría ser Gon o Win? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿A quién creen que pertenezca esta silueta? ¿Y realmente tendremos un programa mañana con Golf? Déjenmelo saber todo en los comentarios. Y es que agárrasen que Pain With Love está a la vuelta de la esquina con Sinto, Tae, Jon y Yach. Como las parejas de esta serie, un pintor está en deuda con un ceremonialista. Y por tanto, ¿algo vendrá intermedio? Su estreno será este 26 de noviembre a través de la plataforma Gaga o Lala a nivel mundial. Y es que chicos, ¿están listos para volver a ver a Sinto, Tae, Jon y Yach? ¿Están listos para otra serie? Ay chicos, qué emocionante volver a ver a Sinto. Déjenmelo saber todo en los comentarios. Y ya pueden ir a ver el tráiler oficial. Y es que amantes del Cherry Blossom After Winter, ya podemos contar con las nuevas imágenes de todo lo que se está haciendo en la grabación de esta preciosa adaptación. Y es que quién no está esperando esta serie, ¿verdad? Se ve que estará buenísima. Además que ya podemos ir a admirar todas estas fotitos donde podemos ver a los protagonistas. Yo creo que va a ser una serie realmente buena. Déjenme saber quién más está esperando. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden de suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.